Béjar necesita un cambio y ese cambio parte porque tú aportas Béjar sea y el que lidere el cambio de esta ciudad. Para eso necesitamos tu voto, tu apoyo, en este próximo domingo 28 de mayo. Pero fundamentalmente porque consideramos que la industria es un valor importantísimo. Béjar necesita industria, necesita la ampliación del polígono industrial, necesita un centro de recepción de visitantes en el tema turístico y necesita también un centro de transporte. Se apoyará la investigación, el desarrollo y la innovación de muchos sectores productivos de la ciudad, como especialmente el sector textil. Para ello seguiremos trabajando. Por eso te pedimos vuestro voto para el próximo día 28 de mayo.